Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que ustedes puedan desbloquear su iPad sin la contraseña que esto se vuelve un problema porque si nosotros olvidamos la contraseña o el código del iPad esto puede ser un inconveniente, ¿ok? porque bueno, obviamente manejamos contraseñas para las redes sociales quizás contraseñas para los bancos y bueno, también nos toca manejar contraseñas con nuestro dispositivo Apple con nuestro iPad, en este video les voy a mostrar tres métodos para que ustedes puedan desbloquear su iPad sin la necesidad de la contraseña, así que comenzamos Bueno chicos, el primer método que podemos utilizar es la herramienta oficial de Apple, conocida como iTunes, ¿ok? Recuerden que bueno, iTunes puede presentar fallas pero es una alternativa que no debemos descartar después de haberlo descargado, instalado y ejecutado en nuestra computadora vamos a conectar nuestro iPad con el cable USB y vamos a seleccionar nuestro teléfono justo aquí en este apartado le damos clic en nuestro iPad nos aseguramos de que en la sección izquierda tengamos la sección de resumen marcada le damos clic allí y aquí vamos a ver toda la información de nuestro iPad ahora simplemente tenemos que darle clic donde dice restaurar iPad luego nos va a soltar este mensaje de advertencia simplemente confirmamos dándole donde dice restaurar aquí aceptamos los términos y condiciones y ya posteriormente lo que va a hacer iTunes es descargar la última versión del iPad para restaurarla y al mismo tiempo actualizarla yo sin embargo les recomiendo que si ustedes tienen ya el sistema operativo descargado lo seleccionen de su computadora para ello van a mantener la tecla Shift de su teclado mientras presionan el botón de restaurar iPad para que iTunes les deje seleccionar la versión descargada que en este caso es esta iPad en la última versión eso sí, la versión tiene que coincidir con la última que Apple está firmando y ya luego le damos clic donde dice restaurar lo que va a hacer iTunes en este caso es extraer el software y va a proceder con la restauración ya luego de finalizar la restauración lo que viene siendo nuestro iPad se va a reiniciar varias veces hasta que nos muestre la pantalla de configuración y ya luego podemos configurar un código nuevo este sería el método oficial pero no es el más recomendable realmente bueno chicos, el segundo método que podemos utilizar en este caso para desbloquear nuestro iPad ok, sin la contraseña, sin el código de seguridad es mediante buscar mi iPhone este proceso lo podemos realizar en otro dispositivo de iOS en otro iPhone, iPod o iPad o también lo podemos hacer en nuestra computadora ok, mediante la página de iCloud aquí yo lo que voy a hacer es utilizar mi teléfono, el iPhone pero si tienen una computadora pueden acceder a la página de iCloud.com y acceden al Apple ID, a su cuenta de Apple que tienen en este caso vinculada con el iPad aquí si lo van a hacer desde otro dispositivo de iOS como es un iPhone ustedes simplemente acceden a la aplicación de buscar entonces se meten en buscar y aquí en buscar le dan donde dice dispositivos aquí en dispositivos van a seleccionar el iPad ok, que en este caso está acá, iPad de Carlos lo selecciona y ya simplemente vamos a buscar la opción que dice borrar este dispositivo lo tenemos justo aquí abajo al final todavía nos pide el código ¿cierto? pero como no lo conocemos no lo recordamos entonces acá tenemos que darle donde dice borrar este dispositivo aquí abajo en nuestro teléfono o en nuestra cuenta de iCloud ya luego le damos en continuar ok, aquí le damos en siguiente le damos en borrar aquí nos pide lo que viene siendo la contraseña de nuestro Apple ID y una vez colocada la contraseña del Apple ID le damos a intro para continuar y ahí ya se está encargando de lo que viene siendo borrar el iPad ok, ahí ya lo está eliminando está eliminando el dispositivo y fíjense que en este caso lo que viene siendo el iPad se reinicia el iPad se reinicia y ocurre como una especie de bug de error pero no aquí el iPad simplemente se va a reiniciar y de esta manera hemos restaurado nuestro iPad ok, ya lo hemos en teoría desbloqueado sin la contraseña ya una vez que se reinicie esperamos a que vuelva a iniciar nuevamente y bueno, ya después de que se reinicie tenemos que volverlo a configurar ok, pero ya en esta configuración vamos a necesitar colocar lo que viene siendo un nuevo código de seguridad bueno, primero seleccionamos el idioma luego el país es importante tener en cuenta que acá tenemos el bloqueo de activación de iCloud pero como nosotros ya sabemos cuál es nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña la colocamos y luego le damos en siguiente ya luego de activar el iPad nuevamente lo que vamos a hacer es terminar la configuración le damos en continuar y aquí vamos a colocar un nuevo código de seguridad pero que sea más fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás y bueno, ya a partir de aquí terminamos la configuración Express le damos en continuar le damos en continuar si deseamos utilizar el llavero de iCloud aquí le damos en continuar si deseamos compartir lo que vienen siendo las estadísticas con los desarrolladores y ya finalizamos dándole en continuar continuar, continuar, continuar y le damos en empezar y ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestra iPad pero ya con un nuevo código de seguridad configurado entonces nosotros acá ya podemos colocar nuestro nuevo código de seguridad y bueno, ya sin ningún problema la vamos a poder desbloquear y ya es cuestión de respaldar nuevamente la información con una copia de seguridad bueno chicos, el tercer método es el mejor método que pueden utilizar para poder desbloquear su iPad sin la necesidad de la contraseña para eso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare4UKey el cual toda la información estará en la descripción del video una vez que lo hayan descargado instalado y obtenido la licencia vamos a ejecutar este software como administrador una vez que nosotros tengamos el programa ejecutado en la computadora bueno, aquí tenemos distintas opciones como es eliminar ID de Apple quitar tiempo de uso o incluso podemos omitir MDM pero en este caso la opción que nos interesa es esta desbloquear el código de seguridad que simplemente quita el código de bloqueo entonces le damos clic donde dice iniciar fíjense que aquí ya me detecta el dispositivo conectado ok, entonces aquí le damos clic donde dice iniciar para iniciar con el proceso ahora, lo que va a hacer el programa en este caso es detectar la última versión que Apple está firmando y nos da la opción de descargarla si nosotros ya tenemos la versión descargada en nuestra computadora en este caso podemos importarla ok, para eso le damos clic acá donde dice importar firmware local le damos clic allí aquí le damos en examinar ya posteriormente buscamos el archivo y una vez seleccionado le damos clic en abrir aquí luego le damos en iniciar ahora lo que va a hacer el programa primero es verificar que el software seleccionado o el software descargado corresponde a la última versión que Apple está firmando una vez que el proceso finalice lo que va a hacer el programa de TinoShare4UKey es comenzar a quitar el bloqueo de activación entonces esperamos aquí a que termine este proceso ya aquí como pueden observar lo que va a hacer el programa de TinoShare4UKey es descomprimir el archivo descargado o el archivo seleccionado que tiene que ser la última versión que Apple esté firmando en estos momentos entonces aquí esperamos a que este proceso también finalice y bueno chicos ya cuando aparece esta pantalla esto quiere decir que el iPad se ha restaurado con éxito entonces aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente configurarlo nuevamente absolutamente todo y bueno chicos ya lo único que resta es volver a configurar el iPad ok para configurar el iPad simplemente presionamos el botón de inicio ya luego seleccionamos lo que viene siendo el idioma seleccionamos el país y bueno chicos después de tener acceso a internet después de haberla conectado al wifi y después de colocar su Apple ID y contraseña le dan simplemente en continuar y aquí ya vamos a poder colocar un nuevo código ok de seguridad entonces colocamos el código lo confirmamos y terminamos de configurar el iPad aquí colocamos si vamos a restaurar o no una copia de seguridad aquí podemos colocar lo que viene siendo nuestro Apple ID con nuestra respectiva contraseña y bueno y aquí simplemente terminamos de configurar el iPad ok le damos en continuar aquí le damos también en continuar para mantener el iPad actualizado a la última versión aunque también podemos configurar lo que viene siendo la actualización de manera manual aquí también configuramos el llavero de iCloud si queremos o no queremos activar el llavero de iCloud para nuestras contraseñas en nuestra cuenta de iCloud y bueno ya terminamos lo que viene siendo el resto de las configuraciones ya luego le damos aquí en continuar continuar para compartir con los desarrolladores continuamos, continuamos, continuamos y le damos en empezar y listo ya tenemos acceso a nuestro iPad ya incluso podemos bloquearla ok y ya nos va a pedir lo que viene siendo nuestro nuevo código y listo super fácil y super sencillo así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden que de ser así apoyarnos con un like, un me gusta recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TeamNature Spanish nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye gracias